Estamos considerando que del universo actual que tenemos de 2 millones y medio de contribuyentes estemos acabando el año de 2012 con aproximadamente 5 millones de contribuyentes que no solamente cuenten con la firma electrónica avanzada sino que la utilicen ya como una herramienta permanente para poder realizar sus actividades. La factura electrónica es algo que le va a ayudar mucho a este país a que todos paguemos correctamente. ¡Suscríbete al canal!